Ya lo he pensado, lo he pensado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos, de verdad, de corazón. Estamos. Prácticamente hemos empezado la campaña electoral hace varios días. Una campaña electoral muy importante para el pueblo de Nerva, porque en estas elecciones nos jugamos muchísimo. Nos jugamos el futuro de Nerva, ya no me atrevería a decir solo para los próximos cuatro años, quizás para mucho más tiempo. Tenemos una oportunidad magnífica para comenzar a cambiar este pueblo. Y tenemos que tenerlo todos claro que el día 26, el día 26 lo tenemos en la mano. Y podemos comenzar a ganar el futuro de Nerva. Quiero comenzar con un comentario de los muchos que he tenido que sufrir en estos cuatro años por parte de aquellos que gobiernan este ayuntamiento. Un comentario que hacía referencia a la labor que habíamos hecho en la oposición. Y en uno de esos comentarios ocosos, a los que no me tenían acostumbrado ya, porque en estos cuatro años la verdad que lo han dado para mucho, decía, concretamente el señor Isidoro Durán, el portavoz del PSOE, decía que el Partido Popular de Nerva se había dedicado en los cuatro años a hablar del Profea, a hablar de los perros, a hablar de algún que otro tema más, y sobre eso había girado toda la campaña. Pues bien, todos hemos podido ver, todos los nervenses han podido ver, que el Partido Popular se ha convertido en el partido de la oposición en Nerva. Y muchos me lo dicen, pues Antonio, parece mentira que con un solo concejal en el ayuntamiento y la labor que se ha hecho, con un concejal. Imaginaros lo que puede pasar cuando tengamos varios concejales y estemos gobernando en el ayuntamiento. Con un concejal todo lo que se ha hecho, pero no se ha hablado solo de lo que decía el señor Isidoro Durán, no. Se ha trabajado en sanidad, porque ¿cuál ha sido el partido político que ha reivindicado una sanidad justa para todos los vecinos y vecinas de Nerva? El Partido Popular. ¿Quién ha demandado que la dotación del centro de salud esté al completo de profesionales? El Partido Popular. ¿Quién ha exigido la reapertura del servicio de urgencias de minas de Riotinto, para que el equipo de urgencias de Nerva no se tenga que desplazar a Campofrío, a La Granada, incluso a Riotinto? El Partido Popular. ¿Quién ha defendido a los desempleados agrícolas de Nerva, porque llevan ya muchísimo tiempo sin tener profea? El Partido Popular. ¿Quién ha seguido exigiendo la auditoría, para que de una vez por todas sepamos cuáles son las deudas del ayuntamiento? El Partido Popular. ¿Quién ha pedido la bolsa de empleo rotatoria constantemente? Que ya hablamos de bolsa de empleo rotatoria y todos los nervenses directamente se les viene algo a la cabeza. Partido Popular de Nerva. El único, el único que constantemente ha estado exigiendo la bolsa de empleo rotatoria, pero no en esta legislatura. No. Nos remontamos al año 2013. 2013, cuando se pide por primera vez la bolsa de empleo rotatoria. ¿Y quién la pide? Para que haya una de una vez por todas justicia en este pueblo y todos los desempleados, todos, sean absolutamente iguales. Tenga el carnet del PSOE o no lo tengan. Porque ya está bien. Ya está bien de justicia. Ya está bien de que, por fin, ya está bien de tener que estar sufriendo lo que estamos sufriendo en este pueblo. Que haya parados de primera y de segunda. Que haya parados que, por el hecho de tener un carnet de un partido político, tengan más privilegios que otro. Aquí son todos iguales. Todos tienen los mismos derechos. Y los derechos no pueden ser quince días de cuatro en cuatro años porque vienen elecciones. Eso no puede ser los derechos. Y algunos incluso ni eso. Hay, de una vez por todas, tenemos que luchar para que todos los parados sean iguales. Tenemos que luchar para que la transparencia llegue a ese ayuntamiento. Para que llegue con mayúsculas. Transparencia con mayúsculas. Para que en este pueblo, de una vez por todas, se acaben los privilegios. Y porque el hecho de tener un carnet no significa que nadie sea más que nadie. El hecho de tener un carnet de un partido político no significa que nadie tenga que tener un privilegio. Todos los nervenses son iguales. Y por eso tenemos que luchar. Y por eso, el día 26 de mayo, tenemos que llenar la junta. Tenemos que llenar la junta del voto de la transparencia. Del voto de la libertad. Del voto del futuro de Nerva. Del voto del Partido Popular. Hemos estado reclamando muchísimas cosas. En economía, por ejemplo, voy a hablar de una de ellas. Una de las reivindicaciones nuestras de estos cuatro años. La plus varía por herencia. Es muy triste que cuando fallece alguien en nuestro pueblo, los herederos tengan que ir a pagar plus valía al ayuntamiento de Nerva. Cuando esa casa no la han vendido. Cuando esa casa no ha sufrido ninguna transmisión a otra persona ajena a la familia. Solo por el hecho de haber heredado algo que era de tus padres y que ahora pasa a tu poder. Y que tenga que ir a pagar plus valía al ayuntamiento. En su momento presentamos una moción. Presentamos una moción para que se bonificara el 95%. Para acabar con esto. Para acabar con un impuesto injusto. Porque habrá algo más injusto que te cobren por heredar algo que era de tus padres. ¿Habrá algo más injusto que eso? Pues esas son las prácticas del Partido Socialista. Estas son las prácticas a las que nos ha tenido acostumbrado Domingo Domínguez y ahora su sucesor José Antonio Ayala. Esas son las prácticas a las que nos han tenido acostumbrado durante mucho tiempo. Otro problema que hay que ponerle fin lo antes posible. La deuda con seguridad social. La deuda con seguridad social que está lastrando el futuro de Nerva. Aquí las subvenciones no llegan. No llegan por la deuda. Las subvenciones están totalmente cerradas al ayuntamiento de Nerva. Aquí no hay profea. No hay profea porque tenemos deuda con seguridad social. Rehabilitación de tejados de la Junta de Andalucía tampoco se puede hacer porque tenemos deuda con la seguridad social. Cualquier subvención que se pide a la Administración para cualquiera de las muchas cosas que se hacen en multitud de pueblecitos de Andalucía, en Nerva no se puede hacer por la deuda con seguridad social. Pero es que encima hablan de la deuda y hablan de ella como si eso fuera algo ajeno a ellos. No, mire usted. Esa deuda la habéis generado ustedes. Esa deuda ha sido por el despilfarro del Partido Socialista durante mucho tiempo en este pueblo. Esa deuda tiene tanta culpa Domingo Domínguez como José Antonio Ayala ahora y otros alcaldes del Partido Socialista. Y lo que no puede ser es que el futuro de este pueblo esté pendiente de cosas como esa. Pero es que no tienen preocupación ninguna por pagar. Porque ese es otro de los problemas. Porque si tuvieran interés por pagar, pues por lo menos se habría algo de esperanza. Pero no tienen interés ninguno por pagar. Hace varias semanas el propio Banco Santander le vuelve a exigir más de 600.000 euros al Ayuntamiento de Nerva. Le vuelve a exigir que le paguen. Pero aquí no. Aquí eso de pagar no va con ellos. Con ellos va el derroche. El despilfarro. Que ahora vienen elecciones y hay que gastárselo como sea. Porque hay que hacer lo que no han sido capaces de hacer en los últimos cuatro años. No han sido capaces por su inextitud. No han sido capaces porque no son capaces de gestionar y de gobernar este pueblo. Lo único, para lo único que sirven es para mirar por el futuro de ellos y el de sus familias. Para eso sí son capaces. De eso sí se han preocupado. Vamos a reducir las cuantías de las licencias de hojas. En este pueblo hay muchas casas cerradas. Muchísimas. Muchísimas que entre fías. Los que pagan de licencia si quieren arreglar la vivienda. Al final, la familia que está afuera dice, y yo me voy a gastar esto si yo voy una semana al año o si voy un mes. Hay que incentivar que de una vez por todas, las viviendas que están en este pueblo, que están sin arreglar, se vayan arreglando. Pero el primero que tiene que mostrar interés para eso es el Ayuntamiento de Nerva. Ese es el primero que tiene que mostrar interés. Porque es una lástima caminar por las calles de Nerva. Y os lo dice uno que se patea las calles muy a menudo. Es una lástima ver tantas casas cerradas. Es una lástima ver cómo hay barrios. Hay barrios que nos los estamos cargando. Que nos los estamos cargando porque los jóvenes han desaparecido del barrio. Quedan la gente mayor. Quedan la gente mayor porque ya se quedan en su pueblo, evidentemente. Y los jóvenes se han ido. ¿Y por qué se han ido? Se han ido porque aquí nadie se ha preocupado muchos años. Nadie del equipo de gobierno se ha preocupado en que este pueblo pueda tener futuro. Solamente se han preocupado de ellos. Solamente se han preocupado de buscarle trabajo a los familiares, al hijo, al sobrino, al cuñado. De tener a la familia bien protegida. De eso siempre se han preocupado. Los que decían el otro día, los que tenían todavía la desfachatez de decir el otro día, porque hay que tener la cara muy dura para decir eso. Que José Antonio Lozano lo único que quería era un sueldo en el ayuntamiento. Mire usted, señor Durán. José Antonio Lozano no va a comer de la política. Lo he dicho desde siempre. Pero por si todavía no se han enterado, se lo vuelvo a repetir. José Antonio Lozano no va a comer de la política. Porque yo estoy aquí para defender a Nerva. Para defender a los destinos de Nerva. Y para que este pueblo tenga futuro. Otro problema que tiene nuestro pueblo es la limpieza de las calles de Nerva. La limpieza de las calles que deja mucho que desear. Eso lo vemos diariamente todos en la calle. Ahora se están preocupando un poco más. Vamos a decirlo todos. Ahora se están preocupando un poco más. Sabemos todo por lo que es, ¿no? El otro día estuve en la barriera San Antonio. Estaba limpiando la barriera San Antonio. Que a la fecha que estamos, que estén limpiando la barriera San Antonio. Eso, vamos. Bueno, eso hacía ya muchísimos años que no se veía allí. Estaba incluso limpiando en la calle Augusto. Bueno, ahora se lo están pateando todo. Se lo están pateando todo porque vienen las elecciones. Y a ver si engañamos nuevamente a la gente. La Nerva de todos los años. La Nerva de todos los años es que en esta fecha nos come la maleza. Y eso lo vemos todos. La Nerva de todos los años. Que pocos días antes de San Antonio se ponen a limpiar donde toca. Concretamente en el Mentozo y la barriera San Antonio. Días antes de los pirulitos se ponen a limpiar donde toca. Días antes de Santa Ana se ponen a limpiar donde toca. Esa es la Nerva de todos los años. Una vez al año no nos vayamos a acostumbrar que esté el pueblo limpio. No nos vayamos a acostumbrar. Una vez al año. Esa es la Nerva del Partido Socialista. Esa es la Nerva a la que nos han acostumbrado. Ayer me llamaron. Me volvieron a llamar. Me volvieron a llamar vecinos de este pueblo que a alguien tienen que recurrir. Evidentemente. Yo lo comprendo. Saben que a San Antonio lo escucha siempre. La hora que sea. Cucarachas. Ratas. Pero si es que es normal. Si es que es normal. ¿Cuánto tiempo hace que no se limpian todos los sumideros de Nerva? ¿Cuánto tiempo hace que no se limpian los sumideros? ¿O solamente hay que limpiar los del paseo para evitar que haya una posible inundación por el tema del barranco Santa María? ¿Y los demás sumideros del pueblo no se limpian? ¿Los sumideros del Ventoso no se limpian? ¿Los de la calle Castilla no se limpian? ¿Los de la calle Augusto no se limpian? ¿Los del Pilar no se limpian? Una prioridad va a ser la autovía. La Zalamea-Ronquillo. Ese tiene que ser el futuro de Nerva. Nerva necesita la autovía. La Cuenca Minera necesita la autovía. Una autovía que nos acerque a Huelva y Sevilla. Una autovía que les haga más fácil a todas esas personas que están trabajando fuera, que les haga más fácil a todos esos nervenses que tienen su trabajo fuera poder quedarse en nuestro pueblo. Ese tiene que ser el futuro. Pero por ese futuro no han luchado ellos. Ellos nunca han luchado por una vía de comunicación paralela. Hace 30 años que vengo escuchando aquí en este pueblo que había que hacer vías de comunicación importantes. En Nerva y en la Cuenca. 30 años. ¿Han hecho algo? Nada. Nada. Porque ellos el futuro de Nerva lo decidieron hace mucho tiempo. El futuro de Nerva eran residuos tóxicos y peligrosos. Ese era el futuro de Nerva. Ellos quieren que Nerva y la Cuenca se sigan despoblando. Eso es lo que quieren. Mientras ellos se buscan su cargo en Huelva. Se buscan su cargo en Sevilla. Los que hablan de sueldos. Solamente hay que ver a Domingo. Solamente hay que ver a Domingo Domínguez. Los que hablan de sueldo. Los que dicen ahora que yo quiero un sueldo. Esos son los que hablan de sueldo. El que se fue a diputación. Después de director general de innovación. Esos son los que hablan de sueldos. Y los que dicen que se preocupan por el futuro de este pueblo. El mismo, y que no se nos olvide. El mismo que sigue moviendo los hilos. El mismo que sigue mandando. Porque Domingo se ha ido porque le habían buscado el puesto en Sevilla. Domingo se ha ido porque ya estaba quemado completamente como alcalde de Nerva. Pero Domingo sigue moviendo los hilos. Ayala hace lo que dice Domingo. Domingo es el que decide lo que se hace en Nerva. Y con eso hay que acabar. Nerva necesita un equipo de gobierno transparente. Un equipo de gobierno de gente luchadora. Gente como la que me acompaña en esta candidatura magnífica. Que se me llena la boca de decirlo. 19 personas dispuestas a luchar por Nerva. 19 personas dispuestas a dejarse la piel. 19 personas que llevan muy a gala. Que quieren a Nerva. Y que quieren trabajar por este pueblo. Y el día 26 de mayo lo vamos a demostrar. El día 26 de mayo va a comenzar el cambio. El cambio que Nerva y la cuenca minera necesitan. El cambio del futuro. El cambio de la gente trabajadora. El cambio de aquellos. De aquellos que están en su casa esperando un puesto de trabajo. Esperando una oportunidad que no les llega. Que no les llega porque no tienen el carnet del PSOE. Y con eso hay que acabar. Con eso hay que acabar porque ya está bien. Ya está bien de que ellos sigan decidiendo el futuro de Nerva. Sigan decidiendo por todos. Porque al final lo único que se están preocupando es de ellos mismos y de sus propias familias. Ya está bien. En medio ambiente hay que hablar evidentemente del vertedero. Hay que hablar del vertedero y algunos de ese tema nos llega muy adentro. Nos llega muy adentro porque estuvimos cuatro años en la calle haciendo manifestaciones. Los que ahora, algunos de ellos todavía se atreven a decirme que ya había cambiado de opinión. No, mire usted. Aquí nadie ha cambiado de nada. Aquí nadie ha cambiado de nada. Los que siguen, bueno, y ellos tampoco, ellos tampoco han cambiado. Ellos son los mismos que querían vertedero en su momento y que ahora siguen queriendo vertedero. Porque si no, ¿de dónde se sacan el viaje a toro? A Galicia. ¿Por qué viajan a toro ahora? Yo me acuerdo de una cosa, del año 95. Viaja a Somoza. Viaja a Somoza para traer un vertedero a Nerva. La historia se repite. Año 2019. Viaja a toro. Viaja a toro para alargar como sea la vida del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva. Diga, dale a lo que diga. Diga, Domingo, Domingue lo que diga. Ahora, más PSOE es más vertedero. Que no se nos olvide. Plan de mantenimiento de parques y jardines. Esa es una de las deficiencias que tenemos en Nerva. Una de las deficiencias con mayúsculas. En este pueblo hay muchos problemas. Muchísimos. Y uno de ellos es el aspecto que presentan los jardines de nuestro pueblo. Los parques de nuestro pueblo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Parque del Barranco Santa María. El que está allí en el punto sobre el barranco. Eso se lleva todo el año cerrado. Todo el año prácticamente cerrado. Eso no se habla. La maleza lo inunda todo. Con las instalaciones que tenemos y que no las aprovechemos. Un parque que podría dar para mucho. Para tener una zona infantil. Para tener un merendero para las familias que quisieran irse allí el sábado, el domingo, un día festivo, a comer allí. Una zona de esparcimiento para los perros. Un parque que puede dar para mucho. Y que muchas veces con tan poco se hace, se pueden hacer tantas cosas. Pero hay que tener iniciativa. Lo que no podemos es dejar todo cerrado con un candado. Y dejarlo ahí, abandonado a su suerte. Que críe pulgas y garrapatas. Que los vecinos de la zona tengan problemas constantemente. Y quitándole una zona de esparcimiento a los jóvenes de nuestro pueblo. Al futuro de nuestro pueblo. A esos que al final, si no miramos por ellos, se van a acabar marchando. Y eso es lo que tenemos que evitar. De aquí de Nerva no se puede ir nadie más. No se puede ir nadie más porque va a llegar el día que nos vamos a quedar sin pueblo. De aquí de Nerva no se puede ir nadie más. Tenemos que luchar para que los jóvenes se queden en Nerva. Tenemos que luchar para que este pueblo tenga futuro. Para que haya empleo para esos jóvenes. Para que puedan decir muy a gala que son de Nerva. Para volver a recuperar esa Nerva de antaño. Esa Nerva que fue modelo en toda la provincia de Huelva. Esa Nerva que hace tiempo que perdimos. Pero no nos resignamos. Esa Nerva hay que volver a recuperarla. Esa Nerva hay que volver a recuperarla. Pero para eso se necesita gestión. Se necesita una forma nueva de hacer las cosas. Lo que ellos han demostrado que no son capaces de hacer. ¿Y sabéis por qué? Porque para hacer eso hay que llamar a muchas puertas. Y cuando llamas dos veces. Si tu puesto político depende de lo que tú molestes. Al final no se llama a nadie. No se llama a nadie porque no quieren molestar en Huelva y en Sevilla. No se llama a nadie. No vaya a ser. Que a uno se le acabe el puesto en un lado y al otro se le acabe en el otro. Y por eso al final los que perdemos somos los vecinos de Nerva. Los que perdemos somos aquellos que queremos a este pueblo. Mientras ellos solamente se siguen preocupando de lo mismo. De lo que les interesa. Del futuro de ellos y el de su propia familia. La minería tiene que tener futuro evidentemente. Esa tiene que seguir siendo la seña de identidad de esta comarca. Nerva es mina. Y tiene que seguir siendo mina. Claro, evidentemente. Hay que apostar porque el empleo de la mina sea para la gente de Nerva y de la cuenca. Esa tiene que ser una de las principales apuestas. Como ha sido siempre, como ha sido siempre. ¿Quién trabajaba en la mina? ¿Quién? Todos, todos los trabajadores de esta comarca. Todos. Ese tiene que ser el futuro para este pueblo. Ese y todas aquellas industrias y empresas alternativas que se vayan creando. Pero la mina evidentemente tiene que estar ahí. Hay que formar. Hay que formar a los desempleados. Hay que apostar por el futuro. No nos podemos resignar. Pero para eso, para eso, el espíritu de lucha que ha tenido siempre el nervense y el habitante de la cuenca minera, ese espíritu de lucha no se puede perder. En estas últimas semanas nos han dado un ejemplo muy importante los trabajadores de la Retinto Fluid. Nos han dado un ejemplo de lucha. Nos han dado un ejemplo de que todos unidos se consiguen las cosas. Todos unidos porque Nerva y la cuenca tienen que tener futuro. Y es la única forma. Es como se han hecho aquí las cosas siempre y se van a seguir haciendo. Pero para eso, ya os digo, para eso hace falta un equipo de gobierno que diga hay que luchar por Nerva. Tenemos que estar todos a una. Aquí no puede haber intereses políticos de nadie. No puede haber por qué. Si Nerva y la cuenca no las defendemos los que somos de aquí, no va a venir nadie de fuera a defenderla. Eso que no se os olvide. Los tenemos que defender los que somos de aquí. Esos son los que tenemos que partirnos la cara. Para que Nerva y la cuenca minera tengan futuro. Esos son los que tenemos que partirnos la cara. En estas semanas también hemos hablado de festeos. Hemos hablado de festeos y algunos que otros parece que la verdad que se ajustó un poco. En fin, yo siempre he dicho que la fiesta, la fiesta es muy importante evidentemente, la fiesta es muy importante. Pero que Nerva no podía tener siete días de San Bartolomé, por ejemplo, mientras hay tantas necesidades en este pueblo. Eso no podía ser. Que hay que reducir la partida en festejo, un 15 o un 20%, pues habrá que reducirlo. Pero hay que gestionar el dinero de tal forma que aun reduciendo un 20% la partida en festejo, destinando ese dinero a la bolsa de empleo rotatoria, para que ese dinero se quede en este pueblo. Para que ese dinero se genere en trabajo para los desempleados de Nerva. Pero, aun reduciendo la partida en un 20%, tengamos unas fiestas mejores que todos los pueblos de la comarca. Porque lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que aun gastando lo que se ha gastado este año, aun gastando todo eso, todavía la gente de Nerva no se haya quedado satisfecha. Eso es lo que no puede ser. Y eso dice una cosa muy clara, que el dinero no se ha gastado bien. Y ese es uno de los problemas de ellos. Es uno de los grandes problemas que tienen. Que no saben gestionar. Que no saben gestionar. Lo han demostrado durante décadas. Un ayuntamiento endeudado, endeudado con Hacienda, endeudado con Seguridad Social, endeudado con los bancos, endeudado con todo el mundo. Un ayuntamiento que no se pueda acoger a subvenciones. Un ayuntamiento prácticamente, como dicen algunos, yo no sé cómo sois capaces, yo no sé cómo tenéis valor para intentar gobernar este pueblo. Yo no sé cómo tenéis valor. Pues por eso. Porque nos duele Nerva. Por eso. Porque apostamos por el futuro de Nerva. Pero haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas como hay que hacerlas. No como lo han hecho ellos en las últimas décadas. Y al final lo que no se puede hacer, lo que no me vale, es lo que han hecho ellos. Que la deuda la paguen los vecinos. Eso a mí no me vale. Eso a mí no me vale. El derroche que han tenido ellos durante décadas y décadas. Ahora subo el IBI del 0,85 al 1. Ahora subo el impuesto de circulación al 1 al 1,50. Ahora subo el impuesto sobre construcciones. Para que lo paguen los vecinos de Nerva. Para que la deuda con Hacienda y una parte de la deuda con seguridad social la paguen los vecinos de Nerva. Y ahora resulta que después de todo eso, después de pedir un préstamo para 10 años, ahora resulta que seguimos debiendo dinero a la seguridad social. Pero esto es increíble. Y esos son los que dicen, esos son los que se atreven a hablar de gestión. Los que se atreven a decir que ellos son los únicos que pueden hablar del futuro de este pueblo. Esos son los que han embargado el futuro de Nerva para muchos años. La verdad es que es totalmente lamentable. Lo que han hecho, lo que han hecho con la subida de los impuestos el pasado año es totalmente lamentable. Totalmente lamentable. Pero ahora no sale ninguno diciendo que la operación financiera ha sido un éxito. Como decían el año pasado. Que la operación había sido un éxito. Que habían resuelto el problema de la deuda del Ayuntamiento de Nerva. Y ahora ¿por qué no sale nadie? ¿Por qué no dicen que seguimos debiendo dinero a la seguridad social? ¿Por qué no dicen que a este pueblo siguen sin llegar sus pensiones por la deuda del Ayuntamiento? ¿Por qué no le hablan claro a la gente? Que se han vuelto a equivocar. Que se han vuelto a equivocar y se equivocarán muchísimas veces. Porque no saben. Porque no son capaces. Y porque no les preocupa. Porque no quieren a Nerva. Eso lo han demostrado claramente. No quieren a Nerva. En sanidad. Hablar de sanidad. Si hablamos de un partido político en Nerva. Es hablar del Partido Popular de Nerva. Como no puede ser de otra forma. Es hablar del Partido Popular de Nerva. Y ahí también quiero romper una lanza. Quiero hablar de esas madres que estuvieron en la calle. Estuvieron en la calle como no puede ser de otra forma pidiendo un pediatra para sus hijos. Lo que ellos no han sido capaces de hacer nunca. Porque no querían molestar a nadie. ¿Ellos cómo iban a llamar a la puerta del delegado de salud? ¿Ellos cómo iban a molestar al consejero? ¿Cómo iban a llamar ellos a Nerva exigiendo un pediatra? ¿Cómo? Si peligraban los puestos, el cargo político. ¿Cómo iban a llamar? Imposible. Imposible. Pero es que todavía, todavía se atrevían a decir que la dotación del centro de salud de Nerva estaba completa siempre. Todavía, cuando salimos desde el Partido Popular, cuando salimos diciendo a los nuestros, a los nuestros, porque la delegada de salud de la Junta, esa es de mi partido. Pero a esa la llamo. Y le exijo. Y le exijo porque la dotación del centro de salud tiene que estar al completo. Pero, pues todavía ellos se atrevían a decir que siempre había estado al completo. Pero, pero eso se puede decir. Ellos se atreven a decir eso. Cuando los nervenses van al centro de salud y han visto diariamente como había muchos días que solamente había dos médicos. Y, ¿cómo se atreven a decir eso? Pero, ¿se creen que la gente de este pueblo no tiene dos en la cara? ¿O es que se creen que ellos son los únicos inteligentes y que todos los demás somos tontos? Porque es que otra explicación no tiene. ¿Cómo todavía se puede y se atreven ellos a hablar del centro de salud de Nerva? Vamos a hablar, evidentemente, como no puede ser de otra forma, del servicio de urgencia. Y vamos a seguir reclamando el servicio de urgencia. Servicio de urgencia para minas de Río Tinto, para que el servicio de urgencia de Nerva no se tenga que desplazar a la Granada. No tenga que ir a Campofrío y no tenga que ir a Río Tinto, por ejemplo. El servicio de urgencia de Nerva para que cuando llegue un vecino de este pueblo al centro de salud, se encuentre a su médico allí. Y no le digan, ha ido a Campofrío, a una urgencia. Pero mire usted, ¿pero eso hasta el año 2007 no lo hacía el servicio de urgencia del centro de salud de minas de Río Tinto? ¿Hasta el año 2007 que dieron el cerrojazo y nos dejaron sin servicio de urgencia en Río Tinto? Vamos a hablar de turismo. Claro, vamos a hablar de turismo porque ellos de turismo no lo han hablado. Ellos de turismo, yo desde que estoy en política, yo digo la verdad, yo prácticamente no he escuchado a nadie del sol hablar de turismo. Lo he escuchado. Aquí hemos estado muchos años conformándonos con el destino que nos habían marcado. Las furgonetas de fundación, los coches detrás por el punto, aquí no se paraban a nada. Y yo siempre he dicho que en Nerva hay que hablar de turismo, claro que hay que hablar de turismo. Este museo, por ejemplo, este museo hay que darle mucho más contenido. Por ejemplo, este museo tiene que estar en el paquete turístico de fundación. Pues claro que tiene que estar. Y si hay que hacerle lo que haya que hacerle, pues habrá que hacérselo. Habrá que hacérselo para que esto forme parte del paquete turístico de fundación. Aquí en Nerva tenemos muchas cosas que podemos ir explotando. El otro día un vecino me comentaba, y es verdad, es verdad, hay cosas que son muy tristes. Que aquí haya nacido uno de los grandes pintores, no voy a decir de Huelva ni de Andalucía, uno de los grandes pintores de España. Y que todo el que llegue a Nerva se vaya prácticamente sin saber en qué casa nació Daniel Vázquez Díaz, eso es muy triste. Eso es muy triste. Pero eso pasa porque nunca se han preocupado de nada. Eso pasa porque de lo único que se han preocupado ha sido de ellos mismos. Porque han demostrado que en Nerva no les importa. Ahora, eso sí, los cargos sí les importan. Eso sí les importa. Buscarle empleo al hijo, a la hija, al sobrino, al cuñado, eso sí les ha importado. Y por eso ahora nos vemos como nos vemos. Por eso ahora nos vemos como nos vemos. A muchos les buscan empleo fuera, ¿eh? Les buscan empleo fuera para que aquí no se vean. Para que aquí no los vean muchos. Porque si nos ponemos a analizar familia por familia, muchos están fuera. Están fuera para que no los vean. Pero se las gestionaron. Se las han buscado. Esos, esos, los que ahora dicen, los que ahora se atreven a decir que yo estoy aquí buscando un sueldo. Esos son. Esos son los que se han preocupado de ellos y de sus propias familias. Esos son. Educación. Hay que apostar por la llegada de ciclos formativos al instituto de nuestro pueblo. Tenemos que hacer un instituto fuerte. Un instituto que sea ejemplo en la cuenca y en la provincia de Huelva. Pero hay que apostar claramente por el instituto. Es muy triste por poner un ejemplo. Que los padres y madres del colegio, que los padres y madres del maestro Rojas, es muy triste que lleven reclamando varios años que se arregle ese patio. Eso es muy triste. Es muy triste que no se hayan preocupado absolutamente de nada. Que cuando alguno de ellos van como madre, como padre, al colegio, todavía se echan el muerto, se echan el mochuelo unos a otros. No, eso no es competencia mía. Eso no, eso habla con Julega, habla con esta, con la otra. Eso no, eso mío no es. Eso mío no es. Eso mío no es, pero el patio del colegio presenta un estado lamentable. Y eso es lo que están sufriendo los niños. Los que están sufriendo los que tienen que ser el futuro de este pueblo. Por la dejadera y el abandono. Porque que no se nos olvide. El patio es competencia del ayuntamiento. El patio le corresponde al ayuntamiento de Nerva. Y ese patio lo tiene que arreglar el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma. Pero que de una vez por todas se preocupe. Que de una vez por todas vayan a lo realmente importante. Hablar de juventud, hablar de juventud en este pueblo, se me viene una palabra a la cabeza. Emigración. Emigración porque muchos se van a estudiar fuera, se van a Huelva a Sevilla. Y se acaban quedando allí. Y es muy triste. Es muy triste porque los pueblos tienen futuro. Cuando hay jóvenes que tienen trabajo en ese pueblo. Cuando hay jóvenes que se pueden quedar en su pueblo. Y eso es lo que no queremos para Nerva. No queremos un pueblo que se siga muriendo. No queremos un pueblo donde los jóvenes se tengan que marchar porque aquí no haya futuro. Pero para que haya futuro, yo siempre digo una cosa. Es muy fácil hablar de que van a traer empresas. Porque ahora cuando llegan elecciones, se les llena la boca como el otro día a los Antonio Jala. Diciendo que, hablando de nuevas empresas. Yo siempre digo una cosa. En este pueblo tenemos muchas experiencias negativas con la forma de traer empresas aquí a Nerva y a la Cuenca. Tenemos muchas. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí han llegado empresas y se les han dicho. Este, este, este y este. Que tienen el carnet aquí. Que tienen aquí el carnet del Partido Socialista. Y así no se crean. Así no se apuesta por el futuro de la Cuenca. Para apostar por el futuro de la Cuenca hay que traer empresas. Pero el empresario tiene que trabajar con libertad. El empresario tiene que saber que va a un pueblo y una comarca donde va a poder desarrollar su empresa con todas las garantías. Donde nadie le va a decir a quién tiene que colocar. Porque eso, eso es un lastre muy importante. Porque hay muchos que en el momento que le insinúan lo más mínimo, dice yo, a Nerva. Yo me voy donde yo pueda apostar por el futuro de mi empresa. Donde yo pueda generar empleo y donde nadie me diga lo que tengo que hacer. Porque eso es lo más importante. Que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ni a quién tengo que contratar. Y eso es lo que se han dedicado a los negocios. Otra de las medidas importantes que llevamos en el programa es el del pavimento. Eso lo hemos visto todos. Eso lo vemos todos diariamente en las calles. Todos. Si me pongo a numerar las calles que están sin pavimentar en este pueblo, son varias. Si me pongo a numerar las calles que presentan un mal estado, entonces hoy no acabamos aquí. Hoy aquí no acabamos. Por lo tanto, una de las prioridades, aumentar la partida para pavimento de nuestras calles. Eso tiene que ser una prioridad. No puede ser que haya presupuesto del Ayuntamiento de Nerva, como ha habido aquí en los últimos años, donde la partida para pavimento ha sido cero euros. Cero euros. Eso no puede ser. Y si se ha gastado algo, que no se os olvide, ha sido porque desde el Partido Popular hemos estado reclamando diariamente en redes sociales, a través de documentos en el Ayuntamiento, que había que arreglar determinadas calles. Si no, no se gastan absolutamente nada. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser el estado lamentable que presenta las calles de nuestro pueblo. Es muy triste que vayamos por donde vayamos. Problemas para todas las personas mayores que caminan por nuestras calles. Problemas para las personas con movilidad reducida que caminan por nuestras calles. Problemas para circular, incluso algo tan sencillo como la circulación de un vehículo. ¿Cuántos coches hay que al cabo del año exigen los daños que han sufrido en su vehículo? Exigen los dueños esos daños porque han cogido un bache de grandes dimensiones y les ha pasado algo en el coche. Casos como ese se repiten constantemente en el Ayuntamiento. Pero ¿por qué hay que gastar dinero en atender daños con lo fácil que es arreglar el pavimento? ¿Por qué hay que gastar dinero a tener que indemnizar a las personas cuando podemos arreglar lo que está mal? Con lo fácil que es hacer las cosas cuando hay cosas que se hacen con muy poco. Pero hay que tener voluntad de hacerlas, evidentemente. No me quiero extender mucho más. Os voy a pedir una cosa. No soy de pedir, pero hoy sí os quiero pedir algo. Os voy a pedir que cuando salgamos a la calle, el mensaje se lo transmitamos a familiares, amigos, conocidos. El día 26 tenemos que tener claro que podemos y vamos a ganar. El día 26 hay que comenzar a cambiar el futuro de Nerva. El día 26 hay que llenar las urnas de votos del Partido Popular. Porque no se nos olvide, es la única posibilidad de que este pueblo pueda cambiar, es la única. Lo hemos demostrado en estos últimos cuatro años y lo vamos a seguir demostrando. Hemos sido el partido de la oposición con un solo concejal, que nadie se lo olvide, con un concejal cuando decía José Antonio está solo, Lozano está solo. No, mire usted, Lozano no está solo. Lozano lleva la mejor candidatura que se presenta para las próximas elecciones municipales de 26 debates. El día 26 de mayo tenemos que acabar, tenemos que acabar con muchos años de gobierno del Partido Socialista. Tenemos que acabar con esa nefasta gestión a la que han castigado a este pueblo. El 26 de mayo tenemos que abrir las puertas y las ventanas de ese ayuntamiento, para que todo el nervense que vaya al ayuntamiento se sienta que está en su casa, para que nadie lo mire por encima del hombro, para que nadie le diga a qué viene este, si es de los míos lo recibo, y si no es de los míos me lo quito de en medio como sea para que aquí no le haya más. Eso no puede pasar. El 26 de mayo tenemos que ganar Nerva. Depende de nosotros, depende de vosotros. El 26 de mayo tenemos que comenzar a ganar el futuro. El 26 de mayo comienza el futuro de Nerva. Que no se nos olvide. Gracias a todos. Para finalizar, os voy a dejar con uno de los vídeos de campaña, uno de los vídeos que hemos preparado, donde hablamos algunos de los componentes de la candidatura. Gracias. Tenemos que poder hacer la Nerva unida que era parte de los miembros. La Nerva sin miedo, libre y... Ahí trabajaron los nervense durante muchos años y tenemos que seguir haciendo. Tenemos que hacer posible con nuestra gestión que la gente de Nerva pueda y quiera vivir en Nerva. Los jóvenes de Nerva queremos que Nerva sea un pueblo que vuelva a adicionarnos. Queremos vivir y trabajar en Nerva. Conseguir la autonomía es ganar al futuro. Conseguiremos la sanidad que los vecinos de Nerva nos merecen. Todo inicio tiene un fin. El calendario de cierre es una necesidad para Nerva. No podemos más. La educación es uno de los primeros fundamentales de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Necesitamos una Nerva preparada. Trabajaremos para que todos podamos vivir tranquilos en nuestro pueblo. Tenemos que volver a hacer transitarles y seguras las calles de Nerva. Han derrochado durante décadas y con recandas los ayuntamientos. Todos somos iguales. No han hecho fin. La primera medida será crear una bolsa de empleo de tonórea. Lucharemos para que todos los nervense puedan quedar seguro. Las fiestas de Antáñez en Nerva representaban a un pueblo próspero y unido. Ese debe ser nuestro delito. Estoy con vosotros porque es el alcalde que se merece y necesita Nerva. Lo primero que haremos será una auditoría de cuentas para sentar las bases de una gestión eficaz de nuestra economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!